Y ahora tenemos información de último minuto, un sismo se ha registrado aquí en el territorio nacional. Según da a conocer el Incibume, este ocurrió a las 6 de la mañana con 45 minutos. Fue de 3.8 en la escala de Reiter. Según los primeros datos que proporciona el Incibume, este se produjo a unos 10 kilómetros de profundidad al sur occidente de Jutiapa. Podría ser consecuencia de la falla de Jalpatahua, son uno de los primeros reportes. Hay que recordar que precisamente también en el hermano país del Salvador se produjo un sismo la mañana de hoy que afectó más que todo la población de Sonsonate. Este estuvo un epicentro precisamente en las costas del Salvador, fue de 5.3. Los sismos podrían tener algún tipo de relación si uno toma en cuenta la movilización de las placas tectónicas. Al momento en que se produce una, pues puede provocar otro sismo cercano, como lo que ha ocurrido la mañana de hoy, tanto en El Salvador como aquí en Guatemala. Así que recordemos, vivimos en un país altamente sísmico, así que hay que estar siempre muy alerta ante cualquier eventualidad. Por el momento no se reportan daños, únicamente algún tipo de alarma muy local en el punto donde más afectó que fue el departamento de Jutiapa.